de que se expanda, ¿no? Y a diferencia de las enfermedades obstructivas, es más de tipo crónico, ¿no? Y que lentamente va a ir avanzando, ¿no? Entonces, a raíz de eso, apareció un término que se llama el EPIT. El EPIT es una enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero este es un término muy inespecífico, ¿no? Porque eso significa en sí que puede ser por un montón de causas, ¿no? Algunas de las cuales tienen una etiología clara y otras no se conocen, ¿no? Y ahí es que este gráfico me parece bastante instructivo, ¿no? Por ejemplo, acá clasifica la fibrosante, que es la neumonía intersticial usual, ¿no? A la cual no se sabe su causa, pero que todas ellas van a caracterizarse por tener fibrosis. La que sigue, por ejemplo, neumonía intersticial inespecífica, neumonía organizativa criptogénica. Entonces, si se darán cuenta, se parecen, ¿no? Pero sin embargo, hay detalles ya muy finos que los neumólogos nada más entienden. Y hay otras que sigan un poco esa diferencia, ¿no? Asociadas a enfermedades del tejido conjuntivo, como por ejemplo puede ser artritis reumatoide u otras, ¿no? En cambio acá recién se engloba a un gran grupo que sí tienen causa conocida, como son las neumoconiosis. Pero esta neumoconiosis también a su vez tiene toda una etiología muy diversa, como ya ustedes lo han expuesto, ¿no? Y hay otras que sí se sabe, ¿no? Como son frente a fármacos, este, como la, pues, su familia, si no me equivoco, y otros medicamentos, ¿no? Pero también el hecho de que una persona esté expuesta a radiación existe la posibilidad de que tenga algún problema de neumopatías. Entonces, la característica común de todas estas enfermedades es que hay fibrosis intersticial, una fibrosis progresiva, que dicho sea de paso hay que detenerlo, ¿no? Y ya sea, pues, este, parando en sí el agente causante, como en la neumoconiosis o problemas de fármacos o radiactivos, o dándole, este, corticoides, cuando son, por ejemplo, como en la artritis reumatoide, ¿no? Y otro vigilándolo, ¿no? Continuamente, ¿no? Entonces, por eso es que el tratamiento es todo un abanico también. Ahora hay otro grupo desde el punto de vista anatomopatológico que sí más o menos pudiese, este, tener una explicación, es la granulomatosa. Acá, de repente, estaría implicada la tuberculosis, pero la tuberculosis es más de tipo obstructivo, ¿no? Más que, o es de tipo pleural, ¿no? Entonces, más que parinquivatoso. Entonces, más bien a nivel alveolar, existe también una enfermedad de causa desconocida, como ustedes saben, que es la sarcoidosis. Y otras que pueden ser por algún problema alérgico, la agrolitis alérgica, ¿no? También, si es que es demasiado, los eucinófilos, este, puede ser también otro tipo especial. Y hay otro también, cuando se consume demasiado tabaco, es la neumonía intersticial descamativa o la neumopatía intersticial ligada a bronquiolitis respiratorias. Y hay otras de causa muy desconocida, ¿no? Como es la proteínosis alveolar, ¿no? Bien. Entonces, si hemos definido qué era, un EPIP, ¿no? Y, este, y sabemos también en sí cuál es, más o menos, cuál puede ser su agente etiológico. Entonces, como hemos visto, puede ser desconocido o desconocido, ¿no? Entonces, toda una gran variedad, ¿no? Pero lo principal es que va a producir fibrosis pulmonar. Eso es lo principal, ¿no? Entonces, acá podemos hablar de algunos que, eso ya corresponde a la neumoconiosis, que ya se ha hablado. Hay también venenos, ¿no? Incluso agentes infecciosos, ¿no? Que pueden también producir una neumonitis intersticial, ¿no? Y también hay un, hay algo que también puede ser confundir, ¿no? El llamado corpulmonar. ¿En qué consiste? Pues ahí dice patología cardíaca. El corpulmonar es una patología en la cual primero se afecta el corazón y secundariamente se afecta el pulmón, ¿no? Entonces, en esa evolución, el pulmón llega a ser una fibrosis parcial, ¿no? Y después ya, lógicamente, es la hipertensión pulmonar la que él domina y es la que ya se va a manifestar claramente y se va a diferenciar de una neumonitis, ¿no? Bien. Entonces, acá están todos y eso es como muestra un botón nada más, ¿no? Distintos tipos de enfermedades. Entonces, pero lo principal en sí es que podemos decir, ya habíamos dicho que es la fibrosis intersticial, ¿no? Entonces, y acá tienen que ver en esta génesis dos tipos de linfocitos, el B y el T. Como sabemos, el T es responsable de la inmunidad celular y el B es responsable de la inmunidad humoral. Y ambos por cualquier medio, ya sea haciendo que más linfocitos produzcan citoquinas o haciendo que directamente ellos produzcan inmunoglobulinas o complejos inmunes. Pero sea como fuese, van a activar los macrófagos, ¿no? Los macrófagos alveolares que ustedes saben existen en el pulmón, ¿no? Y estos macrófagos alveolares a su vez van a hacer que se hipertrofian y se hiperplacian los neumocitos tipo 2, ¿no? Y estos macrófagos se van a secretar proteasas que van a dañar los neumocitos tipo 1. Entonces, tanto neumocitos tipo 1, tipo 2, van a estar afectados, ¿no? Y van a producir esa fibrosis intersticial. Y no solamente van a estar responsables los linfocitos, también posteriormente estos macrófagos van a activar a los leucocitos y estos son los responsables del daño, ¿no? Entonces, hay todo. Por lo tanto, una inflamación crónica y agudizada de causa conocida y desconocida, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de una neumonía intersticial inespecífica. Afloró al comprobar que existe un grupo de pacientes con una neumopatía intersticial difusa de causa desconocida cuyas biopsias pulmonares no manifiestan los rasgos diagnósticos correspondientes a cualquiera de los demás procesos intersticiales perfectamente caracterizados. Pese a llevar el nombre de inespecífica, esta enfermedad muestra unas características histológicas y radiológicas inconfundibles y es importante reconocerla ya que su pronóstico es mucho mejor que de la neumonitis intersticial usual. Según su histología, esta enfermedad se divide en dos tipos, celular y fibrosante. El tipo celular consta básicamente de una inflamación intersticial crónica de intensidad ligera a moderada que contiene linfocitos y unas cuantas células plasmáticas según distribución uniforme o en parches. En cambio, el otro tipo que es el fibrosante corresponde a una fibrosis intersticial difusa o en parches sin la heterogeneidad temporal que resulta típica de la neumonitis intersticial usual. Pero sin embargo, faltan los focos fibroblásticos y la fibrosis empanal, que sí presentan otros tipos de neumopatías. De ahí es que, como les decía, es una sopa de letras, ¿no? En diversos existen, no hay un consenso único, no existen clasificaciones y subclasificaciones, pero sin embargo, desde el punto de vista terapéutico, es muy poco el arsenal que se puede ofrecer a estos tipos de pacientes. Bien, después de haber hecho una introducción al epit, ahora vamos a hablar del cáncer, el cáncer al pulmón. El cáncer al pulmón también se puede diferenciar en dos tipos, ¿no? Desde el punto de vista de origen o de localización, en todo caso, ¿no? En cáncer central y cáncer periférico. Cuando hablo de cáncer central, es aquel que resulta en sí de una metaplasia del epitelio respiratorio, ¿no? Del epitelio ceroestratificado ciliar, que se va a convertir en escamoso, y eso se va a convertir posiblemente en displasia, y de la displasia en un cáncer epidermoide, ¿no? Bueno, eso tiene como, generalmente, no es la única, tiene como causa el hábito de fumar, ¿no? Es el tabaco, es el que va a producir esa metaplasia. Pero sin embargo, existe otro tipo de cáncer, que es el periférico, es decir, aquel que está muy cercano a la superficie pleural. En ese caso, ya el cáncer no va a ser, etiología, por el hábito de fumar, sino va a deberse en sí, puede ser por sustancias no conocidas, por heridas circundantes que puede haber, ¿no? Cicatrices no, con ciertos problemas, y va a tener preponderancia ligeramente más en mujeres, ¿no? Entonces, ahí está el adenocarcinoma. Entonces, acá ya el tipo histológico ya no es un escamoso. Entonces, el escamoso es de tipo central. En cambio, el adenocarcinoma ya es de tipo periférico, ¿no? Entonces, cuando uno se hace un análisis diagnóstico, la biopsia endobronquial va a ser más para el escamoso. En cambio, el adenocarcinoma va a ser más una biopsia pleural, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. El adenocarcinoma no se va a usar en sí con un broncoscopio, ¿no? Es un adenocarcinoma, ¿no? En la citología del líquido pleural. Pero también hay otro pequeño grupo que algunos de estos dos están relacionados con el hábito de fumar y otras no, ¿no? Más bien, se cree que resulta de las células de Kulchinsky. Estas células de Kulchinsky son de origen endocrino y pueden dar origen al carcinoma de células pequeñas. De todas maneras, hay otras más, pero estas son las principales y esta es la distribución, ¿no? Las principales son, en la práctica, son dos. Escamoso, que es central, y el adenocarcinoma, que es periférico, ¿no? Y las otras, bueno, también tienen su cierta preponderancia, pero no mucha. Entonces, todas nacen de una célula madre, ¿no? Entonces, y de esta célula madre pueden originarse un adenocarcinoma o pueden originarse un carcinoma epidermoide, ¿no? O un adeno escamoso, es decir, aquel que tiene una mixtura de ambas, ¿no? O también el neuroendocrino, que habíamos dicho que es el carcinoma de células pequeñas, ¿no? El Watt Cell, ¿no? Entonces, estos son los tipos principales. Entonces, vamos a ver cómo se ve en las biopsias. Acá el epidermoide, vemos ahí, son células escamosas, atípicas, núcleos grandes, ¿no? Pero entre célula y célula hay una apariencia como si hubiese un límite, como si fuese escamas. Por eso también se le conoce como carcinoma escamoso. En cambio, veamos lo otro, lo siguiente. En cambio, esto ya es de tipo periférico. Acá está la pleura normal y acá están los alveolos. Pero entonces, estos alveolos, existen unas células en tachuelas, ¿no? O algunas incluso van a formar como alas de mariposa. Entonces, dependiendo de estos, podemos hablar de adenocarcinoma bronquiolo alveolar, musinoso y el no musinoso. El musinoso es como si acá se muestra en la imagen, que van a formar como si hubiera alas de mariposa. En cambio, el no musinoso es como si fuera células en tachuelas, o sea, como unos puntitos, nada más que cada alveolo tuviese, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de carcinomas de células pequeñas. De todos estos tumores, el más dañino, el más grave, es la de células pequeñas, porque tiene un crecimiento rápido, ¿no? Ya se imita hasta esa distancia, ¿no? Pero al principio tiene una buena respuesta la radioterapia, pero después ya la malignidad es más severa y el paciente ya, pues, tiene mal pronóstico, ¿no? Se presenta más en varones, se afecta más en personas de la tercera edad, se cree que se pueden originar en las células de Kulchinsky, ¿no? Y también acá, este, no hay una... A diferencia del escamoso, que es casi en su mayoría está relacionado al cigarro, acá no hay toda una variedad, ¿no? Puede ser el cigarro, la radiación, el éter metílico, el clorometil, ¿no? Y también se cree que, pues, en algunos trabajadores puede ocasionarse este cáncer, como es en los trabajadores del uranio, ¿no? Entonces, es multifactorial, ¿no? Entonces, este, para hacer el diagnóstico de, y de qué es, cuál es el responsable, cuando es en casos, sobre todo, no tan claros, como el de células pequeñas o la atosuel, nos pueden ayudar en sí la inmunohistoquímica, ¿no? Solamente cuando es escamoso puede ser la citokeratina, ¿no? Pero cuando ya es, este, el OAT-Cell, el carcón de células en avena, tenemos que usar un tipo de citokeratina especial, que es la citokeratina de bajo peso molecular. Estas van a ser también, van a teñir marcadores neuroendocrinos, como son la endolasa neuroespecífica y la cromogranina, ¿no? Pero también pueden marcar el lema, ¿no? La microscopía electrónica también nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? En casos ya, este, un poco complicados, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un núcleo típicamente angular e irregular con un núcleo locacional y cromatina, ¿no? Y lo que llama la atención, que es el origen neuroendocrino, van a ser los grandes neurosecretores. Y con presencia de algunos filamentos intermediarios del citoplasma, ¿no? Entonces, acá vemos la imagen, ¿no? De los grandes neuroendocrinos. Y también hay desmosomas, ¿no? Entonces, por eso es que marca la citokeratina de bajo peso molecular. No es típicamente un escamoso, ¿no? Pero también nos habla de la naturaleza neuroendocrina, por su lugar, los neurosecretores. Bien. Ahora, cuando el tumor invade a distintas zonas, va a depender de qué síntomas podemos encontrar. Por ejemplo, si el tumor es de origen bronquial y obstruye el árbol bronquial, entonces vamos a tener, pues, neumonías, abscesos, atelectasia, lobular, ¿no? Entonces, en cambio, si hay acúmulos de lípidos celulares a nivel de los alveolos, puede haber neumonía lipoidea, ¿no? Ahora, si hay metástasis en el pulmón, no en la pleura, derrames. Si se afecta el nervio laringio, ronquera, ¿no? Si invade el esófago, disfagia, dificultad para comer. Si invade el nervio frénico, parálisis diafragmática. Se invade la pared torácica, destrucción de las costillas. Ahora, si comprime la vena cava superior, como en el Watzell, que se llama el Watzell, puede ser el síndrome de la vena cava superior. Es decir, un paciente con el cuello edematizado, ¿no? Y problemas para respirar. Eso se llama síndrome de la vena cava superior. Ahora, el síndrome de Horner es cuando, de repente, el problema del paciente no va a poder hacer ni osis ni midriasis, ¿no? Eso se conoce como síndrome de Horner. Es cuando hay afectación de los ganglios simpáticos. O cuando, de repente, hay problemas de síndrome pericárdicos. Entonces, eso es cuando afecta al pericardio. Entonces, depende de dónde se encuentra. Vamos a ver. También, para complicar, algunos de estos tumores pueden secretar sustancias y hacer confundir al clínico, ¿no? Por ejemplo, el carcinoma de Horner es el Watzell. Puede producir ACTH. Y uno puede pensar que es un síndrome de Cushing. Pero, sin embargo, cuando averiguas bien y haces tomografía, resonancia, etcétera, puedes encontrar de que ese síndrome de Cushing no es nada más que una secreción ectópica del tumor, lo que produce ACTH, ¿no? Entonces, también ahí están otras endocrinopatías, ¿no? Como puede haber la hipercarcemia, que es un carcinoma hipigermoide. O también pueden ser un síndrome parecido al tumor carcinoide, debido a que se segrega, sobre todo en esos tumores carcinoides, ¿no? O también, algunos carcinomas broncogénicos pueden producir miastemias, ¿no? O neuropatías periféricas. A todo eso se le conoce como síndrome paraneoplásico. Que, de todas maneras, es un reto diagnóstico y el clínico, cuando no encuentra en sí una causa, no está de más dentro de su disquisición diagnóstica, pensar en este tipo de neoplasia, que está haciendo confundir, ¿no? Y está desviando en sí el diagnóstico. Pero, felizmente, estos síndromes paraneoplásicos no son muy frecuentes, ¿no? También hay otras síndromes paraneoplásicos como a nivel de la piel. O sea, el dermatólogo también le puede hacer confundir, como la cantosis nigricans, ¿no? Generalmente, más se presenta esta cantosis nigricans en diabéticos, ¿no? Claro, cuando no tienen un cáncer. Pero si hay un cáncer, puede hacer confundir y el dermatólogo pensar que es un diabético, ¿no? O una dermatólogo pensar que su problema es eso, ¿no? Cuando el trasfondo es en sí un cáncer. Y así aparecen otras, ¿no? Como la osteoporstría hipertrófica y el, ¿no? En el carcinoma broncogénico o la trombosis venosa que se puede ver también en el carcinoma broncogénico. Bueno, este es un sistema para hacer el estadiaje del cáncer, el famoso TNM, ¿no? Entonces, ya lo van a leer en detalle para que vean en sí cómo se puede hacer el estadiaje, ¿no? Entonces, vamos a mostrarles cómo es el carcinoma broncogénico. Acá está el árbol bronquial. Acá está un bronquio que se ha afectado, se ha obstruido por ese estado blanquecino. Y un ganglio que también probablemente tiene metástasis, ¿no? A este ganglio. Pues, sobre todo, se sospecha por esta zona de necrosis, de morragia. ¿Y por qué se sospecha que el bronquio está afectado? Porque hay obstrucción y hay áreas blanquecinas. Acá es un normal, normal, pero acá ve, está obstruido, ¿no? Entonces, esto ha resultado ser un carcinoma de células pequeñas. Este carcinoma de células pequeñas también, este, te puede hacer confundir si uno no es muy acucioso, ¿no? Uno puede pensar que le haces un, por ejemplo, un esputo y en el esputo ves esto a puros linfocitos, ¿no? Entonces, una inflamación crónica. Pero si tú analizas bien, no son linfocitos iguales. Hay unos linfocitos un poco atípicos, ¿ve? Significa no son redonditos, sino hay unos más grandes, otros más pequeños. Y hay otra una mitosis, ¿no? Y cuando ya se hace una biopsia, lógicamente acá todo es linfocitos y uno puede pensar que es un linfoma, ¿no? Pero no. Sino que ya dentro del cuadro de la disquisición diagnóstica, no está además sospechable un carcinoma de células pequeñas, ¿no? Es entonces ante estos casos en las cuales es útil la inmunohistoquímica, ¿no? Acá en el laboratorio del hospital Ramiro Priallé, ante este tumor no solamente nos quedamos con, pensamos un carcinoma de células pequeñas, sino que tenemos que pensar también en un linfoma, porque también pueden haber linfomas a nivel del pulmón, ¿no? Entonces se pide todo un panel de inmunohistoquímica y en función a eso se llega al diagnóstico adecuado. Bien, entonces esto es para ver que también los tumores no solamente pueden estar a nivel del pulmón, también pueden estar en el mediastino, ¿no? Entonces mediastino superior podemos ver linfomas, timomas, lesiones tiroideas, carcinomas metastásticos, tumores de paratiroides, en el anterior los timomas, teratomas, linfomas, lesiones tiroideas, tumores de la paratiroides, en el posterior podemos ver en unas masas que son benignas, como se han hecho anoma, neurofibroma o también puede ser malignas, linfoma, gastroentérica o en el mediastino medio que es broncogénico que generalmente son benignas o también puede ser un linfoma. Entonces depende, ¿no? De ahí que clínicamente a veces no es tan fácil, requieren estos tipos de tumores de un examen radiológico y dependiendo de dónde se encuentra este ya se hace la interconsulta cirugía de cabeza y cuello y él es el que va a tomar la biopsia y en patología se determina qué es, ¿no? Y después de eso una vez con el diagnóstico se deriva oncología médica y oncología médica y el tratamiento. Entonces como ven el cáncer es multidisciplinario, ¿no? No es único. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta los aspectos básicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos medios de ayuda diagnóstica? Desde el punto de vista súper básico, si es que hace derrame pleural, llamado Bloxel de líquido pleural, ¿no? Para descartar de que no hay un tumor. En cambio, las biopsias y eso sí ya lo tiene que ser el neumólogo, ¿no? Con su endoscopio. Pero de todas maneras no está de más en sí como ustedes que van a hacer en la primera etapa médicos generales, hacer, preguntarle qué hábitos tiene, ¿no? Si es un fumador, una de las posibilidades es el cáncer de pulmón, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco del derrame pleural. Entonces, este, el derrame pleural también tiene una etiología múltiple, no vayan a creer que solamente es por el cáncer. Puede ser este, también una enfermedad autoinmune, puede ser en la tuberculosis, puede ser también en pacientes con neumonía, puede ser en el cáncer, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces de ahí es que es muy frecuente en sí que el laboratorio de anatomía patológica llegue en sí líquido pleural y acá se tiene que hacer un análisis citológico y también el bloxel para intentar determinar la causa. Intentar, digo, porque no siempre esa patología va a confirmar, algunas veces solamente da una sugerencia y con los hallazgos clínicos de laboratorios radiológicos puede ser todo un cuadro y llegar a una causa, ¿no? Por ejemplo, incluso la insuficiencia cardíaca también puede ser de rame pleural, ¿no? Entonces, como verán, hay toda una serie de motivos. Vamos a hablar de tumores que también pueden ser benignos. Uno puede pensar y creer que es un tumor pero sin embargo cuando ya observas en sí que es un nódulo bien delimitado, entonces ahí ya le hacen una biopsia y se encuentra en sí pues que no era un tumor, sino era un tumor fibroso, ¿no? Entonces, antiguamente este tumor se llamaba mesotelioma benigno o mesotelioma fibroso benigno, pero actualmente ya no, porque el mesotelioma benigno no existe. El mesotelioma de por sí es maligno, ¿no? Y más se considera que no se sabe el origen puesto que es tejido fibroso y ustedes dirán pero tejido fibroso en el pulmón, qué raro, ¿no? Pero sí, pues, existe eso, ¿no? Entonces se llama como el tumor fibroso solitario y acá se puede, hay marcadores de inmunohistoquímica que ayudan también, ¿no? Como el CD34 que cuando es positivo ayuda a determinar y es benigno, ¿no? Lógicamente el KI-67 va a ser negativo. Acá vemos la imagen, ¿no? También delimitado, ¿no? En el parenquilo pulmonar. Eh, el diagnóstico no es tan fácil, por eso acá dice que existe un largo periodo de latencia de 25 a 45 años antes de desarrollarse el vasotelioma relacionado con la mía, no, no es el acá, este, ya, el vasotelioma. El vasotelioma, en cambio, tiene su origen en sí en la exposición al asbesto, ¿no? Entonces este asbesto, como hemos visto, existe en la industria de la construcción, en la industria, este, marina, ¿no? Y, y este, y lógicamente se ve esto en personas en sí que de larga exposición, ¿no? a esto y tiene que ser intensa, ¿no? Pero felizmente esto ya está empezando a disminuir la incidencia puesto que eh, ya se está teniendo bastante cuidado, ¿no? Entonces, pero de todas maneras existe la posibilidad de que una persona con una exposición crónica de largo dato puede desarrollar un mesotelioma, ¿no? Porque hay un inicio y generalmente más puede producir una, una inmunitis intersticial, ¿no? Pero también puede producir en algunos un mesotelioma, ¿no? Entonces, este, lógicamente también tiene que haber una predisposición genética y se han visto en sí que los que tienen elecciones para los cromosomas 1, 3, 6, 9, o 22 pueden hacer esta enfermedad, ¿no? Y también los que tienen mutaciones del P16, ¿no? Desde el punto de vista microscópico los mesoteliomas pueden tener dos variedades, tres variedades de epitelioides, sarcomatoides y mixto. Entonces, acá vamos a ver, esto ya es un mesotelioma muy marcado, ¿no? El engrosamiento pleural, Ya con la resonancia y con la radiografía tenemos, ¿no? Incluso porque puede haber calcificaciones y eso a veces ayuda, ¿no? Sobre todo cuando hay una calcificación radiológica, este pleural, hay una sospecha de eso. Esta es una imagen del mesotelioma, ¿no? Y el que va a ayudar es en sí los marcadores para el mesotelio, como son la carritinina, el TTF1, ¿no? Que es lo que va a ayudar. Porque no es tan fácil, por ejemplo, vemos esta imagen y uno puede pensar que es un adenocarcinoma, para el adenocarcinoma otros marcadores son el CEA, el EMA, ¿no? Entonces, acá en cambio tienen que ser otros más específicos, ¿no? Entonces, no es tan fácil hacer el diagnóstico de mesotelioma desde el punto de vista con el HE, no más, ¿no? Entonces, por eso es que la información en sí, este, para que se haya un buen diagnóstico, también se tiene hoja en la solicitud de anatomía patológica, debe de hallárselos, o informarse y ponerse los datos clínicos para que de esa manera también ver y a dónde orientarnos para no hacer un análisis a la ciega. Entonces, como les decía, no es tan fácil, incluso tanto es que a veces si no hay inmunoistoquímica o aún así a veces con la inmunoistoquímica puede ser un diagnóstico difícil entre confirmar entre un adenocarcinoma pulmonar y un mesotelión, ¿no? Entonces, acá, este, podemos ver la microscópica, pero el que va a diferenciar y va a definir en sí, si eso no es, es la microscopía electrónica, ¿no? Porque como dijimos, la inmunoistoquímica puede ayudar generalmente, pero hay algunos casos bien raros que ambas características de inmunoistoquímica pueden tener y es el confundir. Para esos casos es donde ya se pide la microscopía electrónica y si ya define si es adenocarcinoma, o si es mesotelioma. En el adenocarcinoma vamos a observar, no, en el, sí, pues, vamos a observar las que las microvelocidades son largas, ¿no? Como estamos viendo acá, ven, y delgadas. En cambio, en el mesotelioma las microvelocidades son cortas, ¿no? Y rechonchas. Eso es lo que va a diferenciar, ¿no? En la microscopía electrónica y eso nos va a decir si es o no es adeno o es mesotelioma. Bien, muchachos, entonces hasta acá es la clase, ¿no? Y ahora vamos a, este, hacer un receso de, bueno, que ya no tanto, ¿no? Son las seis y ocho. Entonces vamos a continuar con la práctica. Bueno, pueden estar los del otro grupo, puesto que es la misma diapositiva que el doctor Maita ha presentado, ¿no? Entonces vamos a compartirles ahora la práctica de la segunda práctica, creo que es. Gracias.